Ahí está el coquín Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como la lluvia una fiera Y vivo en la larga espera De recobrar lo que es para ti Por igual, aprende a amar y a respetar a tu patria Que lindo Como un cielo que se hacía Más feo, más, más volaba A Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía Y un largo día volví Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller Sentir la brisa por la mañana en Puerto Rico Sentir ese rocío mañanero y ese atardecer boricano Y de una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor Único es mi regocijo De recuerdo siempre En aquel cristal del diálogo Como quimera en el canto Y un Puerto Rico de un sueño Y yo soy puertorriqueño sin nada Pero sin quebranto Yo sé que chicharraba a Puerto Rico Pero el puente hoy lo va a parar mucho Y el hecho que me desmienta Quien sea un de muy derecho No sea en lo más estrecho de un zanjua Pague la prenda Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito a los villanos Yo sería boricano Aunque naciera en la luna Y así le grito a los villanos Yo sería boricano Aunque naciera en la luna ¿Dónde están los boricuas que andan a Puerto Rico? Salga a pasar Vaya a los ríos Vaya a las playas Suba a las montañas Diviértase en Puerto Rico Trabaja en Puerto Rico Cría a su familia en Puerto Rico Puerto Rico es el pozo No se vaya de Puerto Rico Ambe a su hija Muchas gracias Nosotros somos Ivana Banda Mi nombre es Aaron Pratt Buenas noches, mi abuelo Buenas noches, Puerto Rico ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo!